Nueve años de angustia, tristeza y desespero es la situación de Luz Amparo Lizarazo, lo que inició como un lupus eritematoso, termina siendo problema renal, en donde esta paciente se encontraba lista y con todas las garantías para ser remitida a recibir su trasplante de riñón, hoy por falta de atención inmediata y de un diagnóstico exacto, sufre por posible amputación de su mano debido a una explosión de sangre al reventarse por segunda vez la fístula. Hoy tiene 12 días, yo ayer vine incluso por este mismo medio y puse la denuncia de que Asmesalú no me quiere colaborar y nefroservicios tampoco, esta madrugada a las 3 de la mañana a mi niña se le reventó la fístula otra vez, hubo una explosión de sangre, esto llamamos al cirujano, le hicieron un torniquete y dice que a las 7 le destapaba eso, para saber cómo estaba, eso está horrible, él dice que eso fue falta de higiene, o sea, tiene destrozado el brazo y dice que si no le amputan el brazo, ella puede morir desangrada, no alcanza a llegar ya a Bucaramanga, yo ayer se los dije. Con lágrimas en sus ojos y tristeza ante esta situación que avanza sin remedio alguno, la hermana de Luz Amparo expone el estado de salud de la paciente, en el que los médicos dan por solución amputar su mano, ya que procediendo de esa manera podrían salvarle la vida. Se los rogué de por Dios que me la trasladaran, que me ayudaran, nada, última hora, entonces hoy me dice el doctor, no, le salvamos la vida, le cortamos el brazo. Ellos dicen que van a tratar de salvar, van a hacer una exploración, que dependiendo de la exploración, saben si le cortan o no le cortan el brazo, entonces yo digo, hazme salud, yo lo estoy haciendo responsable públicamente, hazme salud, y a todo el personal de nefroservicio por negligencia médica, porque son 12 días, es mi hermana la que está en peligro, la que puede morir desangrada. Hoy esta familia de Barranca Bermeja pide ayuda para poder salvar la vida de esta joven de 29 años de edad, sin embargo su fe y su esperanza siguen vivas.